Ahora presten mucha atención porque 12 mil dólares es el costo aproximado que el municipio designa para la atención de las amenazas de bomba en la capital. Las autoridades investigan el origen de las alertas, pues existen sanciones para quienes realizan estas llamadas falsas. 44 amenazas de bomba se han registrado en Quito en tan solo dos meses. En su gran mayoría reportadas en establecimientos educativos e instituciones públicas. Todas estas alertas fueron notificadas a través de una llamada al número 911. De acuerdo al procedimiento establecido, luego de las notificaciones, inmediatamente personal de respuesta y socorro se desplaza al sitio y comienza el trabajo de detección de los explosivos, además de la evacuación de las personas hasta un sitio seguro, lo que involucra incluso el cierre temporal de varias vías. Hemos hecho los análisis de cuánto le cuesta a los agentes de tránsito, la hora laborable de los agentes de tránsito, las motos, los patrulleros, las huinchas. En el tema del COE metropolitano igual los jefes de seguridad, los vehículos son todoterreno. En el caso de bomberos, las motobombas, muchas veces los de ambulancia, a veces hasta inclusive el helicóptero. Sin embargo, en todos estos casos, tras el despliegue del personal y equipo logístico, no se ha detectado ningún artefacto explosivo, por lo que las autoridades presumen que muchas de las llamadas, alertando de una posible bomba, podrían tratarse de actos poco éticos. Tarde o temprano estas personas van a caer, porque no solamente es el coste económico, es la alteración en el estado anímico de las personas, nos genera mayores inconvenientes, mayores pánicos, entonces hay que unirnos, porque mire, no es posible que más de medio millón hayamos gastado en estas 44 amenazas. Cada despliegue de personal municipal para la atención de este tipo de emergencias tendría un costo para Quito de más de 12 mil dólares. Y si eso multiplicamos por las 44 amenazas en las que el municipio ha actuado, son 540 mil 175 dólares que le cuesta al municipio, es decir, más de medio millón cuestan estas irresponsabilidades de personas que lastimosamente no sé qué pretenden. Razón por la cual el Cabildo, en coordinación con entidades gubernamentales, continuará investigando el origen de las llamadas para determinar sanciones incluso económicas a quienes podrían estar causando este mal gasto de recursos en la ciudad, informó Sofía Vintimilla. ¡Háganle que paguen, ingeniero Zapata! ¡Es todo! O sea, cuando agarren estos necros pulosos, esta gente que se cree así, súper inteligente, que es súper graciosa, ¡háganle que paguen! ¡Pues pásenle la factura! ¡Es todo! Nosotros como ciudadanos no tenemos por qué pagar un centavo de esta gente, pero esta gente, que tarde o temprano, como usted dice, van a caer, ¡téngale listo no solamente el tema de la prisión que existe, sino la platita de por medio deuda! Ahí está la plantilla, hemos gastado medio millón de dólares, tenga la bondad, saque la tarjeta de crédito, haga vaca, ornado solidario, lo que quiera, pero a la ciudad devuelva su chiste y gracia. Terrible realmente. Gracias por contar.